Mi nombre es Ana Cecilia Castro, vivo en la vereda de Mortiñal, municipio de Gachantibá y soy ama de casa. Vivo aquí con mi mamá y mis hijas. Todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana, hago el desayuno en estufa de leña, luego me voy para el ganado. Esa es la vida del campo. Mi hija es una trabajadora muy fuerte, para todo, para los animales, para la ayuda de la casa, para un lado y otro sale a trabajar. En el cultivo sembramos maíz, papa, fríjol, alberja y mora. Antes sembraba con abono químico, entonces investigué y sembré con abono orgánico. Como se me estaba presentando el problema de los cultivos, que no me estaban dando producción de nada, entonces me enteré de los kioscos Vivi Digital y fui a investigar allá. Me dieron asesoría para encontrar los nuevos abonos que se podían conseguir para la huerta y investigué lo del abono, de los abonos orgánicos. La señora Ana Cecilia se acercó al kiosco. Lo primero que hizo fue aprender sobre las partes del computador y cómo navegar. De ahí aprendió a ingresar a YouTube y aprender cómo hacer abonos orgánicos para implementarlos a sus cultivos. El kiosco Vivi Digital nos ha ayudado más a mi mamá porque ahí encontró cómo se elaboró un abono. Pues ahí ella ha hecho sus huertas, sus cultivos, como de papa, maíz. Y pues a mí también me ha ayudado por los trabajos, los que me han dejado en el estudio. Este es uno de los casos que es demostrar de que cuando hay interconectividad, de que cuando tenemos las herramientas tecnológicas y digitales, podemos también transformar no solo la sociedad, sino las familias. Gracias al Ministerio TIC hemos podido tener estos kioscos Vivi Digital en las veredas para poder tener más información de todas las cosas que se necesitan para nuestra vereda, para nuestra comunidad. Es una forma fácil de conectarnos al mundo, cosa que no podemos hacer desde nuestro entorno a través de la Internet. Aquí en Gachantía ha sido muy bueno por la economía de que trae el punto digital y segundo por el servicio que se le presta a los niños y a la comunidad. Como madre cabeza de familia pienso que la tecnología es muy importante y es una herramienta para nuestra comunidad del municipio. Gracias. Gracias.